bienvenidos queridos hermanos y hermanas a otro ven sígueme en familia con la familia cerita y estamos muy contentos bueno estamos muy contentos porque vamos a hablar acerca de almas cuando llegó a ser el juez superior y sumo sacerdote y a pesar de muchos problemas que estuvieron tuvieron grandes persecuciones y personajes que intentaron incluso privarles de su libertad y muchas cosas importantes apareció neor amlisi qué está pasando disculpen hermanos que hay una ligera interferencia qué raro y eso que tenemos este lugar tan bonito que uno de individuos muy amables nos prestaron muy muy amables papá no eran tan amables como que no incluso nos dieron unos consejos que si llegamos a ser muy muy popular y vamos a ganar mucho mucho dinero sí y que eso era lo más importante papá no no es lo más importante no pero qué raro si esas personas fueron muy amables papá no eran amables pero si nos prestaron esta locación tan bonita papá nos estaban persiguiendo persiguiendo y este lugar tan bonito papá esto es una cárcel una prisión nos están encerrando una cárcel una prisión a quieren evitar que nosotros hagamos lo ven sígueme exacto oh yo no quería que nos estaban prestando este lugar tan bonito bueno querido hermano yo creo que vamos a tener que tratar de salir de este lugar para poder hacer el ven sígueme así que bueno salgamos vamos nomás por allá vamos hermanito vamos 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 eso vamos vamos que podemos no importa la persecución vamos a salir triunfante y salir de esta prisión vamos vamos a no me voy a desesperar porque vamos a permanecer inamovibles si firmes y lograremos salir y hacer esta persecución vamos 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 no llegamos nunca no 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 vamos a coquilar que pasillo vamos 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 ahí está vamos llegando estamos llegando sí sí por fin ya lo logramos por fin por fin salimos estamos aquí nuevamente en nuestra casa papá este es el principio como el principio pero si corremos pero si corremos mucho y nosotros que somos tan extraordinariamente fuertes y superior a cualquier persona era obvio que íbamos a encontrar la salida así que yo creo que esta es la salida papá es por el orgullo por el orgullo no por el camino íbamos como por el orgullo no papá es por el orgullo el orgullo es malo ah 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 eso ah claro es como lo decía la clase de piedra de tropiezo ahora entiendo papá que es piedra de tropiezo piedra de tropiezo es que fue es piedra de tropiezo a ver déjame caminar para ver a ver piedra de tropiezo ahhh ah entonces eso es eso es piedra ay 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 que me dolió esa es la piedra de tropiezo ah si si esa es piedra de tropiezo piedra para tropezarse no no si fue ay 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 fue a propósito está todo fríamente calculado de por supuesto no 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 piedra de tropiezo es cuando nosotros somos muy orgullosos somos malos ejemplos al no cumplir los mandamientos y hacemos que muchas otras personas también tropiecen por causa de nosotros eso es piedra de tropiezo no nosotros tenemos que ser humildes humildes discípulos de cristo ni firmes e inamovibles ah eso dice la casa no entiendo oh mira ahí hay una luz ese es el verdadero camino ahora por fin podemos verlo vamos por él vamos porque aprendimos de la humildad y vamos a vencer la persecución vamos vamos ahí está la luz vamos a salir si vamos uy por fin por fin por fin pudimos salir y lo mejor que ahora si podemos hablar de la clase resulta que Mosía fue uno de los últimos reyes de entre los nefitas y ahora había un juez superior quien era Alma y entre todo eso que podríamos pensar que había paz, tranquilidad apareció el nombre de Neor Neor era un hombre grande que era muy astuto y empezó a enseñar una doctrina muy extraña diferente a la de Dios decía que todas las personas iban a ser salvas independiente de lo que hicieran y esto le gustó mucho a la gente y se hizo muy popular de hecho él introdujo algo que se llama la superchería sacerdotal es decir cuando aquellos hombres se instituyen a ellos mismos como luces ante el resto de las personas solamente con el objetivo de obtener lucro, de obtener bienes materiales y así lo hizo y se granjeó el favor de muchas personas sin embargo una de ellas empezó a hablar con él y a resistir en sus palabras este hombre se llamaba Gedeón y era un hombre justo Neor se enojó muchísimo y discutió mucho con palabras al principio y con Gedeón pero éste le resistió con la palabra de Dios Neor se enojó tanto que incluso terminó con la vida de Gedeón terminando en juicio frente a Alma el juez superior fue evidentemente condenado pero la doctrina de Neor permaneció y había libertad en ese sentido de que todos podían creer lo que quisieran y aquellos que no eran miembros de la iglesia empezaron a perseguir fuertemente a aquellos que sí eran miembros de la iglesia e incluso dentro de los mismos miembros de la iglesia muchos se empezaron a alejar lo cual fue muy muy triste sin embargo los humildes discípulos de Dios permanecieron inamovibles y firmes es así como nosotros mismos debemos permanecer frente a la persecución del mundo no debemos ceder ante esa persecución sino que tenemos que permanecer firmes que Cristo sea nuestra base y nosotros tenemos que poner nuestros cimientos en Cristo de esa manera no importa la persecución que sea nosotros vamos a seguir caminando por el sendero de Cristo todo empezó a ponerse peor cuando surgió el nombre de Amlisi un hombre que quería imponerse como rey ante el pueblo incluso se hicieron elecciones había mucha oposición mucha gente estaba a favor de Amlisi muchos estaban en contra porque temían que si hubiera un rey malvado ante ellos tuvieran terribles consecuencias y se privarían de sus privilegios y sus derechos pero las votaciones surgieron en contra de Amlisi y este no podía ser rey Amlisi se enojó tanto tanto que llamó a todos los que estaban a favor de él y les dijo que tomaran las armas para que lucharan contra los nefitas los nefitas tomaron las armas para defenderse aquellos que seguían a Amlisi se llamaron de ahí en adelante Amlisitas y pelearon fuertemente pero fueron repelidos por los nefitas y así lo hicieron sin embargo los nefitas mandaron unos espías para ver en que andaban estos amlisitas y se dieron cuenta de que fueron a pedirle ayuda a los lamanitas formando un grupo muy muy grande para pelear en contra de los nefitas sin embargo los nefitas le resistieron y le resistieron nuevamente porque aquellos que guardan los mandamientos del señor pueden permanecer firmes e inamovibles ante la persecución y aun cuando los males batallan contra uno y aquí nosotros pudimos verlo entonces la iglesia de Cristo y el pueblo de los nefitas se mantuvo en relativa paz hasta que lamentablemente luego de prosperar muchos de los mismos miembros de la iglesia empezaron a ensalzarse en el orgullo empezaron a tener mucho mucho orgullo a ver mucha desigualdad entre unos y otros y los mismos miembros de la iglesia empezaron a ser piedra de tropiezo incluso para los que no lo eran siendo malos ejemplos no cumpliendo con los mandamientos y el orgullo y el orgullo y el orgullo que tanto los atacó y Alma quien era el juez superior y sumo sacerdote decidió renunciar a su asiento judicial cediéndoselo a un hombre justo llamado Nefía se dio cuenta Alma que la manera de ayudar en la iglesia era con un testimonio firme y se dedicó a predicarles el evangelio y ser un testigo de Cristo todo eso lo podemos ver en clases posteriores lo importante es que nosotros como miembros de la iglesia tengamos ese propio testimonio y permanezcamos firmes e inamovibles ante la persecución ante las tentaciones y no importa lo que pase a nuestro alrededor que seamos inamovibles y sigamos la senda de Cristo hacia la eterna felicidad no importa lo que pase a nuestro alrededor porque si tenemos a Cristo a nuestro lado jamás seremos aprisionados sino libres hacia esa libertad que es la felicidad muy bien queridos hermanos ahora viene la sección que a muchos les gusta la de la Sofía pregunta pero antes y como siempre queremos agradecerles por sus comentarios y les recuerdo que uno de ellos es escogido para ser leído en el siguiente programa como lo vamos a hacer hoy y les invitamos a que por favor sigan haciéndolo también les invitamos a que sean parte de nuestro grupo de Facebook deben sígueme con David Zurita allí va a encontrar las escrituras y las citas que leímos durante la sección de escrituras y reflexiones también les invitamos a que pueda bajar la aplicación de Scripture Plus es completamente gratuita es su complemento perfecto de sus estudios de las escrituras y allí también pueden encontrarnos ahora sí vamos con el comentario de la semana pasada vamos a leer un comentario de nuestra querida hermanita Laura Martínez que bueno sería tener un control remoto y así en forma instantánea apretar el botón de arrepentimiento debemos entender que todo es un proceso y siempre de las debilidades habrá una enseñanza el padre sabe que siempre nos equivocamos pero debemos arrepentirnos diario y constantemente y tratar de vivir en armonía con el Espíritu Santo muy bien hermanita y muchas gracias por todos sus comentarios y queridos hermanos también queremos que ustedes hagan sus comentarios queremos leer sus palabras y que respondan la pregunta de esta semana ¿cómo podemos permanecer firmes ante la persecución? escriban los comentarios también denle like y suscríbanse al canal y también compartan este mensaje con todos para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo chao Gracias por ver el video.